Todo cuanto hace el poder, toda bellaquería, todo tremendismo del poder es apadrinado, legitimado o aceptado con beneplácito y santo santorum. Entonces la queja es del comportamiento colectivo de los de abajo. Ahí se escribe en los editoriales, ahí se habla de que la sociedad está desarmada, de que se ha deshumanizado, de que eso no tiene nombre, lo que está pasando con la familia. Sin embargo, quienes deben de dar los mejores ejemplos son los que actúan de peor manera. Una sociedad que experimenta ese estado de situación tiene dos caminos, o convierte el tigueraje en norma de vida o cambia para siempre la regla de juego, Francis.